Este domingo se cumplen 80 años del nacimiento de Yuri Gagarin, el primer hombre en realizar un histórico vuelo al espacio. Conozcan más sobre este cosmonauta ruso que logró marcar un antes y un después en la carrera hacia las estrellas en nuestro siguiente reportaje. ¡Vámonos! Con este famoso llamamiento del primer cosmonauta en la humanidad inició la era de conquista estelar. Fue el 12 de abril de 1961 cuando desde el cosmódromo de Baikonur fue lanzada hacia la órbita terrestre la primera nave satélite Bostock 1 con Gagarin a bordo. El vuelo del primer hombre en el espacio duró solamente 108 minutos, pero el nombre de Gagarin, quien logró superar la gravitación, para siempre entró en las páginas de la historia espacial. La gente por todas partes decía, es grande, es grande y es genial. Estuvo ahí donde nadie estuvo jamás. Y yo quería hacerle algunas preguntas, hablar con él para entender quién era en realidad. Igual ya se había convertido en un extraterrestre. De unas 3.000 personas desde todo el territorio de la URSS fueron elegidas tan solo 20 pilotos de combate que formaron el primer destacamento de cosmonautas. Solo los mejores de los mejores. Pero el vuelo lo tuvo que realizar solo uno de ellos, el dedo del destino, señaló a Yuri Gagarin. Durante el viaje cósmico el pionero se enfrentó con una serie de imprevistos. Sin embargo los científicos estaban seguros de que la hazaña sería exitosa. Sí, tenían prisa. Sabían que el 20 de abril estaba planeado el vuelo de Alan Shepard. Todos entendían que sería bueno lanzar una nave tripulada antes de esa fecha. Realizaban dos vuelos de prueba con un perro y un maniquí, que resultaron exitosos. Claro que si ahora hubiéramos evaluado aquellas condiciones nadie permitiría regresar este vuelo. La seguridad fue mucho menor a diferencia de los aparatos modernos, pero aún las tecnologías desarrolladas hoy día no impiden las tragedias. Así, debido a un fallo en los sistemas, Gagarin aterrizó en una región no prevista. La campesina Ana Tachtaroa y su nieta Margarita, quien en aquel entonces tenía 6 años de edad, fueron las primeras personas en encontrar a Gagarin. Al verlo no pensé en nada, no logré pensar en nada. Mi abuela se asustó y yo también. Pensé que era un monstruo, que no era humano. Y él empezó a hablar con nosotras y dijo, espere, soy uno de los suyos. Esperamos hasta que nos acercara por sí mismo. Cuando él empezó a hablar con nosotras, nos tranquilizamos. Y cuando mi abuela abrió el cristal de su casco, vimos su cara contente y su sonrisa. Su coraje conquistó a todo el mundo y su famosa sonrisa se convirtió en la personificación del espíritu invencible de los peoneros rusos. La fecha del vuelo 12 de abril fue declarada desde entonces como el día de la cosmonáutica. Con el lanzamiento del primer satélite y con el primer vuelo de Yuri Gagarin, empezó una nueva época. Creo que todo lo que existió antes lo podemos llamar antes de Cristo. Teniendo en cuenta la historia precósmica de la humanidad, el 12 de abril empezó una nueva historia. Eso es lo que significa este vuelo para la humanidad. Lo que hizo Gagarin pertenece a toda la humanidad. Lo hizo para todos.